Si vamos a jugar, voy a necesitar un hombre ¿Por qué estás tan serio? Dime, ¿por qué tan serio? Rostro taciturno, me topé con el sentido de la lógica y lo esté Junto a bidones de gasolina, y aún no sé el por qué Si me interrogan mentiré, diré que sufro un puto trauma Yo rompo las normas, violo el protocolo Me incorporo a tu suciedad, que está llena de mongolos Díscolos, monoshaubolo, sobre el nido del cuco Tengo un truco, mira el boli como fluye sobre un folio Sin errores, el sentido común está entre bastidores Oculto, no lo culpo, solo escupo ante su púlpito Yo soy el lado oscuro, de cada mente obtusa El que abusa de la suerte sin planificar su ida Fe en la fuerza, de la fonética más enfermiza Empatiza con el caos, simplifica la ecuación del monoshaub Te ofrezco un pase VIP a vallin' clan Si te dejas arrastrar por la marea, no podrás ni entrar Tengo por norma general, en días grises Yo, sin previo aviso, echar raíces Volverlos felices, buscar matices Escuchar lo que me dices Observar como cae la lluvia y deja cicatrices en la calle Busca el detalle que te congratule Un simple rayo de sol para que nos ilumine en el camino Happy one Bienvenido a mi odisea, sea quien sea el que me espera Pues que espere, las verdades duelen Mentiras huelen, pueden destruir tu espíritu soy Un ser errático, aunque practico y practico mi flow Como Greg Knoll, en la cresta de la ola Y a la hora, días grises, las transformo En metáforas de un mundo gris morro Que enfermo lejos de estar sano No llamo, no responde, puede ser que pierda el norte Cuando encuentre la salida, poco habrá que importe Diles que, como el influjo de la luna, te atrapé Querido ver, ¿qué harías? Y no me has decepcionado Yo sé la verdad No hay vuelta atrás Lo has cambiado todo Para siempre Para siempre Gracias por ver el video